Bien chicas, ¿cómo estamos las 10? Vamos a iniciar. Continúo con repaso de lo que es carbohidratos. No te olvides, por favor, tienes que leer el blanco, tienes que terminar el blanco. Lamentablemente por cuestión de tiempo yo tengo que resumirlo, obviamente no puedo enseñarte todo, pero hay información muy importante y esa información tienes que aprenderte. El tiempo te va, bueno ahorita como estoy ayudando a biología, entonces tienes que dedicarte a full, ¿ya? Tienes que dedicarte a full y la biología. Bien, nos quedamos en la monosacaria, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver cómo hacemos. Ya, veamos. Primero, un repasito de lo que estamos haciendo ayer. Un monosacario nos dijimos que es la unidad más pequeña, ¿no? Es el monómero de los carbohidratos. Cuando se escucha la palabra monómero, debe pensar que es lo más pequeño, ¿no? ¿Y quiénes son los monómeros de los carbohidratos? Los monosacarios. No te olvides, ¿ya? Son los monómeros. Si son los más pequeños, los más sencillos, ¿lo puedes romper, lo puedes hidrolizar? La respuesta es no, no se hidroliza, no se hace más pequeño. Eso es lo más pequeño que existe. Por eso que los monosacarios le llaman azúcares simples, porque es lo más simple, lo más pequeño. No te vas a olvidar. Te dije que los monosacarios tenían un grupo que era el grupo carbonilo. Y un grupo carbonilo o es un aldeído o es una cetona. Entonces, dijimos, ¿no? Los carbohidratos tienen o aldeídos o cetonas, no los dos a la vez. Ya. Estos dos son grupos carbonilos. Entonces, ¿los monosacarios tienen grupo carbonilo? Sí tienen grupo carbonilo, ¿no? Acá está, grupo carbonilo. Ya está. Ahora, ¿qué más dijimos? Que pueden ser sustituidos. O sea, un monosacario, yo agarro y le coloco, por ejemplo, un ácido. C-O-H. ¿Lo puedo sustituir? Sí. Pueden ser sustituidos. Se puede sustituir. Ah, ¿dónde está? Acá está. Sustituyentes, ¿no? Como qué grupos, no importa. Eso no lo tiene que saber la memoria. Te dije que son cristalizables, ¿no? Como el azúcar, ¿no? De mesa. Son, esto es brutalmente importante. Son reductores. ¿Por qué? Porque reducen, te dije, dos reactivos. El Q de Feli, ¿ya? ¿Ya? El reactivo de Feli, el reactivo de Toli, ¿ya? No te olvides. Entonces, reducen, en este caso, estos dos reactivos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si tú, a un monosacario le incides una luz llamada luz polarizada, tú le incides la luz polarizada, ¿qué pasa con esta luz polarizada? Se desvía, mírame. Se desvía, ¿no? Entonces, a esa característica es el, ¿no? De desviar el plano de la luz polarizada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ahí está. Te dije, los monosacarios, ¿cómo son? ¿Cómo es que se clasifican? Te dije por dos cosas. Los monosacarios se clasifican por el número de carbonos y se clasifica por el grupo funcional. En este caso, o es aleido o es cetona, ¿no? Si es co o si es cho. No te olvides, ¿eh? Esa característica es bien aprendida. Bien aprendida. Muy bien. ¿Qué pasa? Los toititos, los monosacarios, está bien claro. Todos. Excepto. ¿Quién es la excepción? Dihidroxiacetona. Aprendetelo. Dihidroxiacetona. ¿Qué tiene? Todos son, todos tienen carbonos quirales. Todos tienen carbonos quirales. Menos la dihidroxiacetona. Ojo. Todos tienen carbonos quirales menos la dihidroxiacetona. Ahora, ¿qué significa que tengas un carbono quiral? Si tienes un carbono Q, que significa quiral, entonces existen isómeros espaciales o llamados esteroisómeros. O sea, es decir, basta que tú veas que una molécula tiene carbono quiral, esa molécula tiene isómero espacial. De nuevo. Si una molécula, basta que tenga un carbono quiral, solo uno, doctor, puede tener dos, tres, puede tener un montón. Pero basta que tenga uno, solo uno, ya presenta isomería espacial. Doctor, ¿y la dihidroxiacetona presenta isomería espacial? No, pues. ¿Y por qué no, doctor? Porque no posee carbono quiral. Entonces, ¿cuál es el único compuesto que no posee carbono quiral? La dihidroxiacetona. El único monosacario, después toditos. ¿Estamos de acuerdo? Espero que me haya entendido. Si quiere, tomarle un screen nuevamente. Bien. ¿Qué te dije? ¿Cómo es la estructura química? Primero, un carbohidrato. O tiene un grupo de leído. O tiene el grupo cetona. ¿Ok? ¿Lo estás viendo ahí? Ya está. Si tiene el grupo de leído, a los monosacarios, ¿sabes cómo se les llama? Aldosas. Así se les llama. Y si tiene el grupo cetona, ¿cómo se le llama? Cetosas. El gliceraldehido camila sí tiene carbono quiral. Por si acaso. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Ahí vamos a hacer una demostración. ¿Ya? Una demostración. Bien, les decía entonces. Cuando. ¿Sabes que los monosacarios? ¿Sabías tú que los monosacarios, el otro nombre que toman son osas? Cuando tu enamorado te dice osita, te podría decir tranquilamente monosacaridita. ¿Por qué? Porque osa y monosacarios es lo mismo. Son exactamente lo mismo. Entonces, ya te dije. Si tienen aldeído, se llaman aldosas. Si tienen cetonas, se llaman cetosas. ¿Están de acuerdo? Entonces, tú ves un monosacario y le ves al leído, ah, esto es una aldosa. Ves a un monosacario y le ves cetona, ah, esto es una cetosa. No lo pienses dos veces. ¿Están de acuerdo? Listo. Ahora, ¿cómo se nombran los monosacarios? Ah, ese es un número de carbón. Por ejemplo, ¿cuántos carbonos tiene este? Ah, doctor, tiene tres. Así de materiosa. ¿Y este cuántos tiene? Doctor, también tiene tres. Ah, sigue siendo materiosa. Doctor, ¿los dos son lo mismo, no? No. Este tiene el leído, por eso se llama aldotriosa. Y este tiene cetona, por eso se llama cetotriosa. ¿Te das cuenta? No es lo mismo. Entonces, aldotriosa, lo que acabamos de ver, y este es una cetotriosa. ¿Cómo se llama? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, son nombres. Conclusión. ¿Cómo nombran los monosacarios? ¿Cómo lo nombras? ¿Cómo lo nombras? Por el número de carbonos. Si son tres, triosa. Si son cuatro, tetrosa. Si son cinco, pentosa. Si son seis, exosa. Y, al final, también que tienes que tener en cuenta el grupo funcional. Si es el leído, aldotriosa. Si es cetona, cetotriosa. ¿Ok? Listo. Vamos a hablar de las pentosas. Veamos las pentosas. Bien. Las pentosas, recuerda, se llamarán pentosas porque tienen ¿cuántos carbonos? Cinco, ¿no? A ver, cuéntalos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco carbonos. Entonces, si es una pentosa. Si tú lo cuentas a todos, tienen cinco carbonos. O sea, todas son pentosas. Doctor, ¿y por qué acá dice ribosa, arabinosa? Ah, es que esas son las pentosas. Tienes que sabértelos de memoria. Pero, ¿qué es lo que más debes saber de memoria? Debes saber de memoria su función. Ya. Ya, chicas. Procuren, tomen el screen. Rápidamente nomás porque me cortan la ilusión. A ver. Tomen el screen rápido, por favor. Listo. Más bien, haciendo un paréntesis, les recuerdo que hoy día es la última, el último día de pago para que Ría se venció su mensualidad. Para que cancelé, sí. La diferencia, bueno, que ustedes ya han depositado, ¿no? Dos de ustedes han cancelado, ¿no? Han hecho un depósito parcial. Entonces, hoy día no se olviden de ser esposo. Ya, me hicieron acordar, ¿ya? Hicieron acordar, por cierto. Ya está. Te comento. Las pentosas. Entonces, la pentosa más conocida es la ribosa. Esta es la que más debes estudiar. La otra que se debe estudiar es la ribulosa. Las demás no. Estas dos son las supremas. Entonces, estudiamos un poco las revistas. Entonces, jóvenes, señoritas, la ribosa va a permitir formar ácidos nucleicos. ¿Y cuáles son los ácidos nucleicos? El ADN y el ARN. Te hago una pregunta. ¿Qué es la ribosa? Un azúcar. ¿Qué es la ribulosa? Un azúcar. O sea, el ADN está hecho de azúcar. El ARN está hecho de azúcar. ¿Y qué azúcar? La ribosa. Pero mucho cuidado que ya te voy a enseñar algunas cosas. Bien. ¿Hace un nucleico? ¿Solamente son ADN y ARN? Vamos a ver. La ribosa, que más o menos se representa así, te cuento. Así se representa, ¿no? En los libros lo vas a ver así, la ribosa. Esa ribosa va a permitir formar, escúcheme bien, flavoproteínas, el NAT, que es importantísimo. Va a permitir formar el ARN. ¿Ya? Entonces, a partir de esta ribosa, se forman las flavoproteínas, flavoproteínas, acuérdate de flavio, el NAT, y lo que acabamos de ver, el ADN y el ARN. ¿Ya? Todo esto se forma a partir de la ribosa. Es importante, por supuesto. ¿Qué tienes que aprender tú? Esto. Esto hay que aprenderse. Otro. La ribulosa. Esta ribulosa, ya, vamos a ver que va a participar en una vía, que se llama la vía de la pentosa fosfato. ¿Dónde se encuentra esa vía? Vamos a ver más cuándo es que se va a encontrar en la mitocondria. ¿Ya? Uf, y esa vía es muy importante, pero por ahora solamente apréndetelo así con el nombre. Vía de la pentosa fosfato. ¿Ya? La ribulosa participa en la vía de la pentosa fosfato. ¿Ya? Así se lo aprende. ¿Ok? Listo. Además, no nos preocupa demasiado. Me acuerdo que antes había un profesor en UPAO que hacía preguntas más o menos tranca. Y esta pregunta hizo, mira. Interesantísima la pregunta. No es cualquier preguntita, es una preguntita muy simpática. ¿Cuál? ¿Ves este compuesto? Estoy pintando de color amarillo. Bien, ¿cómo se llama ese compuesto? Cilulosa. Cilulosa. ¿Ya? Este monosacario, esta pentosa, que es la celulosa, va a participar en una vía que se llama la vía del ácido urónico. Doctor, es otra vía, ¿no? Claro, vimos la vía de la pentosa fosfato y esta es la pentosa, la vía del ácido urónico. ¿Cuál es el tema? Que hay una enfermedad que se llama pentosuria esencial. Yo le veo a mi paciente cilulosa y si veo que esa cilulosa es eliminada por la orina, entonces yo digo, ah, esta persona tiene pentosuria esencial. O sea que la cilulosa te permite identificar una enfermedad, sí. Yo, el paciente viene, ¿ya? Todo flaco, todo desnutrido, y me dice, doctor, no sé por qué, cómo, cómo, y siento que no, no, me siento débil, no sé qué. Ya, entonces, ¿qué le haces? Si tú quieres ver si es que tiene un problema sobre la producción de proteínas o etcétera, se le da cilulosa. Tome, señor, tome este vaso, le das una bebida con cilulosa. Si después de la hora, hora y media, le dice, señor, espera afuera, cuando tenga un gran domiccional, nos avisa. Ya, recoge su orina, y hay cilulosa que se le ha dado, entonces él tiene pentosuria esencial. Pentosuria esencial. Te vas a olvidar. Entonces, mira, interesante la cilulosa, ¿no? Entonces, ¿qué pentosas hemos visto? Tres pentosas, la ribosa, ¿qué más hemos visto? La ribulosa y la cilosa. Entonces, no te olvides, hemos visto la ribosa, la ribulosa y la cilulosa. Ahí está. ¿Ok? Listo. Por favor, espero que participes. Bien. 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 Bien, chicas. que otro monosacario tienes que prender las exoces entonces mira, no te olvides los monosacarios ¿cómo se clasifican? doctor, ya lo ha dicho los monosacarios se clasifican por el número de carbonos y por el grupo funcional doctor, ya lo ha dicho un montón de veces ya está, ok, es cierto ya, por el número de carbonos si son tres carbonos, ¿cómo se llaman? triosa si son cuatro ay, tetrosa si son cinco carbonos pentosa y si son seis carbonos exosa ¿cuáles tienes que prenderte tú para tu examen? ¿cuáles te toman? la triosa pentosa y exosa también hay ectosas pero solamente te piden esas tres ¿ya vimos triosas? ¿ya vimos pentosas importancia? sí ahora hay que ver las exosas ¿cuáles son las más importantes? y acá las tienes glucosa, fructosa y galactosa ¿quién no sabe la glucosa? recuerda, los monosacarios por lo general todos los monosacarios ¿cómo son? dulces tú los pruebas y son dulces solo que la glucosa es el famoso azúcar es el azúcar de la sangre que es bueno entre comidas de azúcar ¿no? ya se sabe que la glucosa te da energía permite formar parte de la membrana tiene un montón de funciones pero a ti te por a ti lo que te les pido por eso es la importancia clínica que tiene escucha usted cuando va a mixionar ¿no? cuando orina no tiene por qué eliminar glucosa por la orina o sea, no debe aparecer nunca debería aparecer glucosa pero si tú ves que está presente en la orina o sea, está en la orina la glucosa a eso se llama glucosuria la palabra uria significa orina o sea, glucosa en la orina glucosuria entonces, si tú tienes un familiar que está orinando glucosa ¿sabes qué tío? tiene glucosuria ¿qué significa? glucosa en la orina ¿estamos de acuerdo? ¿estamos? entonces y si tú tienes glucosuria ¿qué enfermedad supuestamente debes tener? porque eso no es normal diabetes entonces el diabético mixiona al orinar produce no es que produzca sino que contiene glucosa la orina va a contener y otro la fructosa ya la fructosa ¿no? mira mira la carne es esta ¿qué grupo funcional tiene la fructosa? doctor es el grupo cetona correcto la fructosa es el único que tiene el grupo cetona mira los demás al leído al leído al leído todos son al leído la única cetona es la fructosa muy bien entonces la fructosa ¿dónde lo encuentro? ¿ya? ¿cuál es la importancia clínica? primero el hígado y el intestino mira lo que pueden hacer ¿ah? convierten la fructosa ¿en qué lo convierten? en glucosa tienen ese poder brutal de convertir la fructosa en glucosa ¿estamos de acuerdo? mira no te voy a desolvidar ya está entonces ¿quiénes son los que convierten la fructosa en glucosa el hígado y el intestino? ¿ya? ahora hay personas que nacen con intolerancia tú le das fructosa y no lo puede aceptar su cuerpo y le puede dar una hipoglicemia ¿ya? entonces la fructosa no te olvides o sea es decir tu cuerpo ¿cuál es la principal molécula que consume tu cuerpo para tener energía? la glucosa ¿y si no hay glucosa ¿se muere? no ¿qué hace? convierte la fructosa en glucosa y tiene energía ¿estamos de acuerdo? y la famosa galactosa ¿dónde va a estar la galactosa? todo el mundo sabe ¿no? es parte de la lactosa ¿y la lactosa que es parte de quién? de la leche entonces la galactosa ¿forma qué cosa? lactosa y la lactosa ¿va a qué cosa? tiene que ver con la leche ¿no? tiene que ver con la leche entonces no te olvides por favor no te olvides la galactosa forma parte de los glucolípidos y de los de la glucoproteína profe no entendí mírame si acá tengo una proteína yo le agrego un carbohidrato hace que se llama glucoproteína si yo tengo un lípido y le agrego un carbohidrato glucolípido ¿ok? entonces tú tienes que la galactosa forma parte de las glucoproteínas y los glucolípidos no te vayas a olvidar ¿ok? no te vayas a olvidar bueno ¿qué tienes que saber de la glucosa? que obviamente es el más abundante de la naturaleza ¿ya? ¿qué más tienes que saber de la glucosa? que la glucosa lo puedes agrupar como un oligosacárido o la glucosa se puede agrupar así ¿ok? como un polisacárido ¿ya? como un polisacárido ¿ya? ya listo siempre voy a avisar ahí para que tome captura para poder avanzar a ver tome captura por favor ya está chicas muy bien no te olvides que la glucosa es la más abundante de todos los monosacáridos el que más abunde en la naturaleza es la glucosa la glucosa puede permitirte formar cadenas pequeñas o sea oligosacáridos o la glucosa puede formar polisacáridos dime cuál es la característica que te permite formar oligosacáridos o polisacáridos la característica es ¿qué cosa? que sea un agente redu reducto un agente reducto ¿no? agente reducto ya está ahora no te vayas a olvidar ¿ya? la principal función de la glucosa es que te puede brindar energía esa es la principal ¿ya? ya es más tu cuerpo puede consumir lípidos y le da energía ¿sí? puede consumir proteínas y le da energía ¿sí? pero escuchen muy bien tu cerebro ¿ya? y el ¿no? todo el sistema nervioso lo único que quieren es glucosa si tú no le das ellos no funcionan wow doctor o sea que es la glucosa es vital para el cerebro ¿sí? y el sistema nervioso ¿sí? ¿ya? muy bien no te olvides que hay valores en la sangre o sea hay determinados valores no tu cuerpo no puede estar repletado de glucosa necesitas algunos valores ¿no? porque más allá de esos valores le hace daño a tu cuerpo ¿ya? ya vamos a ver qué valores son la glucosa normalmente es dulce se encuentra en la miel uvas y ciertas verduras ¿no? listo no te olvides las verduras tienen glucosa ¿no? las verduras tienen glucosa ¿ya? esto es sobre miostasis ¿ya? esto es sobre cómo se controla la glucosa pregunta ¿quiénes regulan la glucosa? dos hormonas la insulina y el glucao son las son las reguladoras ¿ya? Merly tiene que tomarle foto no demoran por favor ya está a ver tu páncreas el páncreas es un órgano que tiene unas células llamadas alfa y unas células llamadas beta en los siluotes de Langerhans las células beta ¿qué produce? insulina no te olvides te acuerdas de beta insulina ¿no? y alfa glucado entonces ten en cuenta lo siguiente si tú tienes un vaso sanguíneo escucha bien y hay demasiada glucosa esto es muy peligroso entonces ¿quién viene? viene nuestra amiga la insulina ¿y qué hace la insulina? genera un cambio ¿qué significa? baja la glucosa pero decir baja la glucosa es muy chusco da vergüenza doctor entonces ¿cómo se dice? se dice es una hipoglicemiente es una hipoglicemiente entonces no te olvides la insulina es una hormona hipoglicemiente ¿qué significa? que la insulina baja la glucosa la disminuye ¿sí? le baja los niveles en cambio el glucado es totalmente lo contrario no te vayas a olvidar ¿no? no te vayas a olvidar ¿ya? entonces ¿cuándo aparece la insulina? a ver razónalo ¿cuándo es que aparecería la insulina? ¿cuándo aparece por primera vez la insulina? ¿cuándo va a aparecer? cuando tu glucosa está muy elevada ¿y qué es lo que va a hacer la insulina? la va a disminuir esa va a ser la consecuencia la insulina ¿ya? baja la glucosa y el glucado no hace lo contrario ¿qué va a hacer? va a elevar la glucosa eso sería su función ¿ya? no se vayan a olvidar ¿ya? es la función más importante y acá vamos a hablar sobre azúcares derivados bien chicas de las que están acá ¿quiénes tienen clases el día de hoy? de biología a ver por favor manifiéstate ya Linda a las 7 de la mañana Merlin ya Merlin si te pasan el link ¿ya? nos pasas el link al grupo ¿ya? ya chicas todas cuando tengan clases de biolo lo pasan el link al grupo ¿ya? me gustaría saber quién les enseña ¿ya? a menos de esta semana y ver más o menos el nivel de sus preguntas ¿ya? si ya lo tienes por favor lo envías ya chicas no te olvides ¿ya? nos envías y espero que me estén entendiendo escúchame la mejor forma de poder aprender es repasando tienes que repasar lo que uno te está enseñando y no agarres y tomes screen y lo dejes por ahí botado tienes que imprimirlo y tenerlo en un folder bien ordenado y repasarlo es lo más importante ¿qué es un azúcar derivado? escúchame a ver como tú puedes ver un azúcar o ya te he dicho ¿quiénes son los azúcares? aquí le llaman azúcares a los carbohidratos principalmente a los monos acarios a los monos acarios ah ya lo envía el grupo por favor ¿ya? el link de la clase sí el link de la clase ya chicas pregunta ¿los azúcares derivados qué son? son modificaciones a la estructura normal mira mira este compuesto ¿qué tiene? carbón, hidrógeno, oxígeno todo tiene carbón, hidrógeno, oxígeno ¿estamos? y ya te dije este se llama el grupo al deído y estos son los hidroxilos hidroxilos, hidroxilos, hidroxilos ¿qué estás viendo acá? grupo al deído hidroxilo, hidroxilo, hidroxilo hidroxilo, hidroxilo ¿qué pasa si tú agarras y le arrancas un bracito? le arrancas un bracito le arrancas el OH chao OH y lo cambias por otra cosa ah ya ya lo sustituiste por eso que eso se llama azúcares derivados o de sustitución ¿no? entonces ya lo sustituiste ¿ya? ya lo sustituiste y mira por qué lo sustituyeron por un hidrógeno compáralo este con este es exactamente igual ¿cuál es la diferencia? esto con sustituido con el hidrógeno entonces esto lo voy a borrar ya está ahí está ya está entonces ¿qué pasó? lo sustituyeron ¿no? ¿qué sustituyeron? un OH por hidrógeno basta que tú veas que le cambien algo una de las OH o OH eso ya no es un ya no es un monosacario normal es un un monosacario que lo han sustituido ¿no? o lo han derivado azúcar derivado entonces mira acá lo cambiaron acá está igualito todo es igualito menos acá donde estoy señalando el recuadro ¿qué significa? lo sustituyeron y hasta ahí ¿por qué lo sustituyeron? le quitaron el oxígeno no sé si lo puedes ver ¿lo puedes ver o no lo puedes ver? a ver confirmame ¿qué hicieron? le cambiaron el oxígeno le cambiaron el oxígeno o sea es decir acá tenía OH y le han quitado el oxígeno le han puesto solamente hidrógeno cuando tú le quitas el hidrógeno el oxígeno perdón se le dice desoxi ¿ya? entonces ¿qué sería? si este era el azúcar desoxiozúcar en este caso ¿qué era? era una ribosa ¿no? entonces si tú le quitas el oxígeno se va a llamar ahora desoxirribosa ¿ya? desoxirribosa 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 ¿qué es? desoxirribosa 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 desoxirribosa